¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a otro nuevo vídeo. Pues supuestamente es chisme de que una persona que estaba ahí en el yate de la fiesta, que ahí vemos a Ariadna y a Clovis, al parecer uno de los que estaba ahí, es el novio de Ariadna. Supuestamente, vamos a ver y vamos a analizar el vídeo y bueno llegamos a una conclusión. Bueno, el día de hoy estuvo Clovis y Ariadna en la Fórmula 1, representando a la marca Aston Martin, por ahí estuvieron haciendo contenido para ellos. Y pues bueno, después de eso de la Fórmula 1, se fueron aquí a un yate, a estar un rato ahí, a irse de fiesta. Ahí vemos a Clovis con su gorra, Fórmula 1, Fórmula 1 y bueno vamos a ver un poco del vídeo. ¡Gracias! 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 Y pues aquí tenemos a Clovis, ahora ya en el yate de la fiesta y bueno vamos a analizar un poco. Bueno, primero vamos a ver quién es el supuesto novio de Ariadna, vamos a verlo por acá. Y es que por ejemplo, aquí hay un tuit, ¿es este? Sí, sí, vean aquí pusieron supuestamente, dice el novio de Ari es Zack B, la verdad, dice en el vídeo de Instagram se ve que es el creo, ponen la casa de los famosos 4 y bueno aquí ponen otros usuarios si es, dice no sé cómo se llame pero creo que sí. Y bueno aquí, de hecho este es fan de este Rome, del Team Tierra y puso que sí era, que sí era su novio, dice porfis dejen de divulgar eso en la vida privada de Ari. Pero bueno, vamos a volver ahora, este es supuestamente el nombre, supuestamente este es el nombre y bueno vamos a ver porque por ejemplo en la cuenta de Instagram de Ari, ella como tal si lo sigue, es esta persona. Y por otro lado, esta persona, este Zack, también sigue Ariadna, ahí lo podemos ver, sigue Ariadna Gutiérrez y Ariadna Gutiérrez Team, entonces supuestamente es él, uno de estas, es esta persona y bueno aquí está su perfil, supuestamente es él. Por lo que dicen los chismecitos aquí de Twitter, que es el novio de Ariadna, y supuestamente aquí dice de Instagram se ve que es el creo, y pues aquí tenemos el vídeo de Clovis que estuvo grabando justo ahí en la fiesta, y pues esa persona obviamente no es, entonces vamos a ver entre las personas que están en el yate si se alcanza a percibir. ¡Gracias! Pero bueno, supongo que es esta persona. Vamos a verlo nuevamente, está apagado el micrófono, se lo voy a poner. Este, les decía que nos escuchó que esta persona pues se ve acuerpado, y según aquí este usuario de Twitter nos pone que en el vídeo de Instagram se ve que es él, y pues en el vídeo de Instagram pareciera que es esta persona. Esta persona se parece en cuestión del cuerpo, pero vaya, no sabemos si sí sea o no, esta persona pareciera. Ahí salió en el vídeo de Clovis, y según los usuarios dicen que salió en estos vídeos. Como les digo, puede ser que sea él, se parece, a comparación de los demás que están aquí en el yate, él es el que tiene más parecido, no sé si lo alcancen a percibir. Entonces, podría decirse que es él, y bueno, de aquí ya no se ve otro parecido. Ahí están en la fiesta. Pero bueno, se parece, no se sabe a ciencias ciertas si sea o no. Por ahí fueron chismecitos de Twitter, y algunos dijeron que sí era supuestamente. Pero bueno, déjame saber en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto?